De la mafia, presidentes, hay señores, los noventa del cartel del golfo eran la bandera Aunque batallamos pa' llegar arriba, mi nombre lo han respetado Ella dejé la silla La sentencia que me dieron hoy la pago cada día, voy sumándole esperanzas a mi vida Los recuerdos lo llevo siempre en mi mente, cuatro ángeles del cielo son los que a mí me protegen Entre pláticas y treguas, entre treguas corrientadas, muchos no sabían cómo trabajaban Y el respeto pa' la gente inocente, soy don Goyo ese que era el presidente Diez años se dice en paz, hay que saber mantenerte Y como dice el viejón, aquí, aquí nada es para siempre, puro golpe de guerra Son relatos de mi vida los que cuento en esta historia, que se queden bien grabados en sus memorias Y en la vida no todo es el dinero, al principio y al final, la familia es lo primero Gracias a los que cuidaron mi vida en el ambiente, me dolió perder a guerreros valientes Viejo seis y llegó Lucas al pendiente, al orden de metro dos, a lo que ordenara el jefe Un recuerdo cariñoso de mi hermano, el SIS cuatro, tengo ochenta, los tresísimo relajo Un abrazo a mi gollito y mi carlitos, recuerden los consejos de su viejito Aquí nada es para siempre, cuídenseme del peligro